Y como dice Felipito, ¡santo! Anelotucio, yo quiero sentir tu poder, yo quiero sentir tu presencia, ven que te quiero adorar Quiero contagiarme del verbo de la palabra, ven limpia, limpia mi alma, ¿cómo te puedo alcanzar? Ven limpia, limpia mi alma, ¿cómo te puedo alcanzar? ¿Quién es feliz si tú no estás? Si tu esplendor cambia la tormenta en calma ¿Quién es feliz si tú no estás? Si tu esplendor cambia la tormenta en calma Manda la lluvia, manda la lluvia, manda la lluvia, abre los cielos Manda la lluvia, manda la lluvia, manda la lluvia, abre los cielos Quiero buscar de la mañana a tarde y noche, en las ciudades, en los pueblos y en los montes Quiero que llenes toda mi alma aquí en mi vida, para que yo grite de goz y de alegría Quiero que llenes toda mi alma aquí en mi vida, para que yo grite de goz y de alegría Manda la lluvia, manda la lluvia, manda la lluvia, abre los cielos Manda la lluvia, manda la lluvia, manda la lluvia, abre los cielos Y hoy se derrama esa lluvia de bendición para tu vida Gloria a Dios, Gloria a Dios Música Anhelo función, yo quiero sentir tu poder, yo quiero sentir tu presencia Ya ven que te quiero adorar, quiero contagiarme del verbo de la palabra Ven limpia, limpia mi alma, como te puedo alcanzar Ven limpia, limpia mi alma, como te puedo alcanzar Manda la lluvia, manda la lluvia, manda la lluvia, abre los cielos Manda la lluvia, manda la lluvia, manda la lluvia, abre los cielos Quiero buscar de la mañana a tarde y noche, en las ciudades, en los pueblos y en los montes Quiero que llenes toda mi alma aquí en mi vida, para que yo grite de goz y de alegría Manda la lluvia, manda la lluvia, manda la lluvia, manda la lluvia, abre los cielos Manda la lluvia, manda la lluvia, manda la lluvia, abre los cielos Manda la lluvia, manda la lluvia, abre los cielos Manda la lluvia, manda la lluvia, abre los cielos Manda la lluvia, manda la lluvia, manda la lluvia, abre los cielos